Moción de censura contra el ministro de defensa será el 26 de abril. Iván Velásquez deberá rendir cuentas ante la Cámara de Representantes, convirtiéndose así en el tercer miembro del gabinete del presidente Gustavo Petro, en enfrentarse a dicho proceso. Debido a los distintos problemas de seguridad que se han registrado a lo largo de Colombia en los últimos meses, el ministro de defensa Iván Velásquez deberá enfrentarse a un debate de moción de censura en la Cámara de Representantes el próximo 26 de abril. Así lo confirmó el equipo del congresista citante, el representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, José Jaime Uzcategui, quien con la recolección de 27 firmas logró respaldar la moción de censura contra el ministro Velásquez, al ser considerado por varios sectores como una persona no apta para estar en el cargo que actualmente ostenta. No vamos a permitir que se pisotee el honor y la dignidad de nuestra fuerza pública, por eso continuamos firmes haciendo veeduría y control desde el Congreso de la República y con nuestra moción de censura contra el actual ministro de defensa, escribió en días pasados el congresista a través de su cuenta de Twitter. Según los argumentos presentados por el representante de la Cámara por el Centro Democrático, el ministro de defensa deberá rendir cuentas por los siguientes hechos. Primero, el secuestro de 74 policías y posterior fallecimiento de uno de ellos y un civil durante los enfrentamientos con la comunidad en las instalaciones de Emerald Energy del sector Los Pozos, en San Vicente del Caguán. Segundo, las maneras en que se han abordado los delitos de alto impacto por parte del ministro. Tercero, los hechos de corrupción que lo involucran cuando ejercía como jefe de la Comisión Internacional contra la Infunidad en Guatemala y el retiro del cargo a la secretaria general del ministerio. Cuarto, incumplir los decretos del cese al fuego que fueron expedidos por el gobierno colombiano y las alertas emitidas por los gobernadores. Quinto, la violación de la soberanía colombiana que ha hecho la Guardia Nacional Bolivariana. Y sexto, la masacre de nueve militares en Norte de Santander por parte del ELN. Si bien el debate de moción de censura donde intervendrán en ese orden los citantes, el ministro Velázquez y los demás partidos, se realizará el próximo miércoles 26 de abril. La mesa directiva de la Cámara de Representantes tendrá un total de 10 días hábiles contados a partir de la fecha para definir cuándo se llevará a cabo la votación de la moción. En caso de que el proceso prospere, el titular de la cartera de defensa deberá renunciar a su cargo. Con la moción que se adelantará en la Cámara de Representantes, Velázquez se convierte en el tercer miembro del gabinete del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en ser llamado a rendir cuentas ante el Congreso de la República. Es de recordar que la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ya pasó por el proceso y el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Lima, ya cuenta también con una citación. Lista la fecha del debate de moción de censura contra el canciller Álvaro Leiva. El debate de moción de censura contra el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, se realizará tan solo dos semanas antes de la del ministro de Defensa, Iván Velázquez. La mesa directiva de la Cámara de Representantes definió que el proceso contra el canciller se llevará a cabo el próximo miércoles 12 de abril en plenaria de dicha corporación. Se programa por los incumplimientos de las nueve invitaciones que se le hace desde la comisión segunda al canciller en función de nuestro control político, que es obligatoriedad y es una función legislativa que tenemos como congresistas. Él incumple el primer debate de control político, pues la ley quinta es clara en ese aspecto que una vez con un incumplimiento sin justificación, alguna puede ser procede a moción. Señaló la representante de la Cámara, Erika Sánchez, una de las congresistas que convocó la moción al diario El País de Cali. En el debate que se realizará a partir de las 2 de la tarde en las instalaciones del Salón Elíptico del Capitolio Nacional, Leiva deberá rendir cuentas por más de 30 nombramientos en consulados y embajadas de Colombia en el mundo, que se habrían realizado en los últimos meses sin que las personas seleccionadas cuenten con los requisitos pertinentes. Salón Elíptico del Capitolio Nacional